Hola amigos, mi nombre es María Dongo y les doy la bienvenida a su programa Vida Sana con FitoSana, un espacio dedicado a la salud y a la medicina natural. Y hoy compartiremos muchos temas interesantes para la prevención y sobre todo para mejorar tu salud y la de toda tu familia. Hoy quiero hablarte acerca de los grandes beneficios que aporta nuestra salud nuestro vinagre de sidra de manzana de FitoSana. Así que presta mucha atención porque son muchísimos beneficios. Sabías que nuestro vinagre de sidra de manzana es 100% natural y que nos ayuda a desintoxicar el hígado. También mejora la flora intestinal y mejora también muchísimo nuestro metabolismo. Y es excelente para bajar de peso de manera natural. Así que tú quieres eliminar esa grasita de tu barriga, el vinagre de sidra de manzana de FitoSana te ayudará muchísimo. Gracias a su contenido de ácido acético te ayuda también a controlar el apetito ansioso porque tiene grandes efectos biológicos que te ayudan muchísimo a mejorar tu salud. Y sobre todo contribuye a que tú tengas una excelente digestión ya que te ayuda a controlar la acidez estomacal. El vinagre de sidra de manzana equilibra el pH de la piel ya que tiene gran cantidad de antioxidantes y propiedades antibacteriales. Así eliminamos el exceso de grasa de la piel. Y además puede matar muchos tipos de bacterias y así eliminar los malos olores corporales. Recuerda que al consumir a diario el vinagre de sidra de manzana de FitoSana, mejoramos la circulación sanguínea, bajamos los niveles de azúcar en la sangre y ayudamos a reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre. Recuerda que si tú quieres reconocer un buen vinagre de manzana, debes tener en cuenta que debe ser vinagre de sidra de manzana, debe de contener la madre, que es este sedimento que encontramos aquí y debe contener un 4% de acidez. Con estos datos tú tienes la seguridad que es un auténtico y 100% natural vinagre de sidra de manzana que solo te lo ofrece FitoSana. Buenos días, soy el químico Miguel Silva, director general del laboratorio FitoSana. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de la elaboración del mejor vinagre de sidra de manzana, el vinagre de sidra de manzana FitoSana. Todo empieza con el primer proceso, que es el proceso de la recepción y selección de la mejor materia prima. Los operarios están capacitados en seleccionar las manzanas de nivel A1, quiere decir manzanas sin golpes, sin suciedad, manzanas especialmente rojas que tengan alto nivel de azúcar para el proceso de elaboración. La segunda parte del proceso consiste en el lavado y desinfección de las manzanas previamente seleccionadas. Contamos con una máquina lavadora a alta presión que quita la suciedad gruesa. Luego procedemos con el proceso de desinfección, donde con un desinfestante orgánico sumergimos las manzanas durante 5 minutos para que estén listas y aptas para el proceso de pulpear. Por último, sigue la fermentación acética, donde la sidra de manzana a través de microorganismos se va a transformar en ácido acético natural o vinagre de manzana. Este vinagre de manzana tiene que tener un porcentaje de acidez que es del 4%. De esta forma nosotros garantizamos la mejor calidad de nuestro vinagre de manzana. Es importante mencionar que nosotros contamos con la madre del vinagre de sidra de manzana, que es la encargada de transformar los azúcares presentes en el jugo en ácido acético presentes en el vinagre de sidra de manzana. De esta forma, la madre es la responsable de darle el sabor y el olor característico al vinagre de sidra de manzana fitosa. Y si quieres bajar de peso de manera natural, recuerda que la solución es vinagre de sidra de manzana con L-carnitina, toronja y té verde. La solución natural para bajar de peso y así alcanzar tu objetivo para este verano. Recuerda, vinagre de sidra de manzana con L-carnitina, toronja y té verde. Todos los beneficios del vinagre de sidra de manzana los puedes encontrar también en nuestro nuevo producto, nuestras cápsulas de vinagre de sidra de manzana. Recuerda que es un excelente antioxidante y que también nos ayuda a bajar los niveles de colesterol triglicéridos y de azúcar en la sangre. Recuerda que puedes consumir una o dos cápsulas diariamente y así mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, consúmelas a diario. Cápsulas de vinagre de sidra de manzana de Fitosana. Nada mejor que estar saludable y con una buena figura con el vinagre de sidra de manzana de Fitosana. Una bebida que purifica, limpia y regula tu organismo. Y lo mejor de todo, que está elaborado 100% a base de sidra de manzana. Llévatelo con esta super promoción. Dos vinagres de sidra de manzana por 30 soles. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. ¿Qué esperas para probarlo? Otro amigo y lo veo recontra fit y preocupado siempre por su salud. ¿Cuál es tu nombre? Paolo. Paolo, mucho gusto, Paolo. Hoy tocó hacer las compras. Claro, sí. ¿Qué estás llevando? ¿Qué vas a preparar? Ah, bueno, no sé, no lo hemos andado. Qué rico, Paolo. Tú sí sabes, Paolito. Como tú sabes así de alimentarse rico y también de estar bien de salud, me imagino. ¿Tú sabes con qué producto, digamos, el vinagre de sidra de manzana nos ayuda a controlar el apetito ansioso? Sí, claro. Es correcto. ¿Por qué? Por su ácido acético que controla la ansiedad, por ende, el apetito ansioso. Respuesta correcta, mi querido Paolo. Paolo, te llevas no solamente una botella, sino, mira, la mamá de esta botella, te llevas dos productazos. Muéstralo ahí a la cámara, porque Fitosana regala y regala salud. Y recuerda, tienes que aprovechar todas las promociones, Paolo, y a seguir cuidándote y alimentándote bien. Gracias a ti. Recuerda que Fitosana es vida sana. Seguimos aprovechando acá todos los descuentos de Fitosana. Y mami, regia, mujeres hermosas, vienen aquí a hacer sus compras. ¿Cuál es tu nombre? Rosana. Rosana, qué gusto. Una pregunta para que te lleves tu multivitamina C. ¿El cuerpo humano es capaz de producir vitamina C? No. Entonces, ¿qué debemos hacer? Consumir productos ricos en vitamina C. Eso, alimentos ricos, incluirlos en nuestra dieta, diría, como la naranja, la toronja, el camu camu. Por eso, mi querida Rosanita, te llevas tu multivitamina C natural, riquísimo para ti y toda tu familia. ¿Qué te parece? Buenísimo, gracias. Gracias a ti. Y recuerda que Fitosana es vida sana. Corre y aprovecha el 50% de descuento en miles de productos de Fitosana. Acércate a tu tienda más cercana y aprovecha esta súper promoción que es por tiempo limitado. Por compras superiores a 100 soles, llévate completamente gratis tus cápsulas de Inmu Max. Eleva tus defensas con la mejor promoción. Lo que tu cuerpo necesita, multivitamina C de Fitosana. Un producto elaborado 100% a base de frutas ricas en vitamina C, para que tu sistema inmunológico y vías respiratorias siempre sean protegidas. Llévate dos batidos de multivitamina C a solo 78 soles. Y de regalo, tus cápsulas de multivitamina C de Fitosana. Si quieres preparar estos deliciosos postres, no dudes entrar a nuestras redes sociales y descargar las recetas. Porque además de ser deliciosos, son nutritivos y llenos de vitaminas. Ya lo sabes, entra en las redes sociales y tendrás la receta completa paso a paso de estos deliciosos postres. Y sobre todo, con los productos de Fitosana. Y recuerda que Fitosana es vida sana. Te invitamos a que visites nuestros puntos de venta a nivel nacional. Recuerda que puedes ubicar tu tienda más cercana a través del QR que aparece en pantalla. Y aproveche de todas las promociones que tenemos para ti.